Nuestro país es un hecho que dio paso a la caída de la dictadura turquista y abrió los senderos de la democracia para la República Dominicana. Igualmente destacar cómo esta provincia de Puerto Plata, tanto en aquellos años pero luego en el transcurso de la historia, ha venido jugando un rol decisivo en esa dirección. Sabemos que fueron muchos los jóvenes de esta provincia que jugaron un gran papel en ese proceso, tanto en la preparación de Cayo Confinches en 1949 como lo que fue la agenda de 1959 y cómo la juventud y mujeres puertoplateñas se distinguieron de manera decisiva. Es decir, tenemos, incluso ayer tuvimos la oportunidad de estar con doña Elvia Miller, una destacada profesora de Puerto Plata que junto a otras mujeres como Linda Pelegrín, la profesora Linda Pelegrín, la profesora Antera Mota y muchas mujeres distinguidas que aquí de Puerto Plata enseñaron el país de la justicia y de la libertad. Y en honor a todos esos héroes y heroínas, yo quiero destacar que nosotros estamos presentando esta candidatura por el partido de los trabajadores dominicanos con la finalidad de mandar un mensaje claro a la sociedad dominicana de que sí se puede, que el país puede cambiar, que nuestro país puede ser mucho mejor, que nuestro país puede ser un país más seguro, un país más tranquilo, un país con menos violencia, un país donde la seguridad y la integridad esté garantizada, pero también un país que pueda seguir creciendo económicamente, pero crecer con más equidad social, con más equidad económica, con más equidad ambiental, de manera que nosotros podamos garantizar un desarrollo sostenible a nuestra sociedad y para eso y por ello nosotros queremos cambiar radicalmente la manera que se hace la política en el país y por eso estamos desarrollando toda una cruzada educativa de contacto directo con los diferentes sectores. Ya en el día de ayer comenzamos a tener contacto con los diferentes sectores de aquí, de la provincia de Puerto Plata y no solamente con nuestros compañeros del partido de los trabajadores dominicanos, sino con dirigentes sociales, con dirigentes empresariales y esta tarde incluso vamos a tener un encuentro con la dirigencia campesina, con el movimiento campesino organizado aquí en la provincia de Puerto Plata y todo eso es con la finalidad de nosotros ir enriqueciendo nuestra propuesta programática que consiste en lo que nosotros llamamos un modelo de equidad social, política, económica y ambiental para la República Dominicana.